La Policía Nacional de Nicaragua desplegará diferentes brigadas que resguardarán a las personas durante las festividades en honor a la Virgen María, que se celebra en todo el país centroamericano durante todo el fin de semana. Los cuerpos de policía fueron desplegados desde este jueves en diferentes paradas, calles principales, barrios y comunidades para brindar resguardo en las celebraciones de la Inmaculada Concepción de María, incluida la tradicional gritería en honor a esta advocación o representación de la Virgen María. En el caso de estos dispositivos, tenemos personal policial tanto uniformado como dispositivos de policía que andan sin uniforme. Precisamente las autoridades han desplegado más de 3.000 efectivos de la Policía Nacional solo en la capital Managua y más de 13.000 fuerzas en el resto de este país centroamericano a partir de este 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, la patrona de los católicos nicaragüenses.